Quiero que veas esto, que son felicitaciones que te han enviado. A ver, aquí está. Eduardo, me da muchísimo placer poder saludarte, felicitarte, a través de este video, que te quiero hacer con todo amor, muchísimo cariño, como siempre. Para los amigos que no lo saben, quiero decirles que Eduardo es mi aijado. Yo soy su madrina, y además, desde sus inicios, él ha estado muy ligado, muy ligado a mí. Lo ha ayudado en sus inicios de la carrera, cuando comenzó con una guitarrita, a cantar a veces música campesina, bolero, el feeling. Hicimos también el primer programa de televisión, que fue contacto con Isla Ravidero, con Iván Esteban, que era el director. Hicimos un dúo, cantamos, y tuve después la oportunidad de presentarlo en infinidad de lugares, en Tropicana, que él estuvo mucho tiempo. Para mí es un inmenso placer este día que sé todas las cosas bellas que él ha logrado en su carrera. Y desearle, por supuesto, que siga triunfando, y que siga por el camino del bien, con salud, con éxito, y con el aplauso y el cariño de todos los fans, y todo el público que lo ha seguido durante todos estos años. Una vez más para ti, mi amor y mi cariño de siempre. Felicidades. Oye, feliz cumpleaños, Eduardo Antonio. Bueno, mi papotico, papotico. ¡Feliz cumpleaños! Te quiero mucho, mi amor. Mucha salud, muchas bendiciones, cosas bellas, alegrías, muchas sonrisas, y sobre todas las cosas, mucha salud para toda tu vida. Te quiero, papotico de mi corazón. ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Hola, Eduardo, te deseo el más feliz de todos los cumpleaños. No, 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 no. Eduardo, te deseo un cumpleaños muy feliz, maravilloso. Te eres Andelo. Me hubiese encantado estar contigo, pero ya ves que estoy aquí trabajando. Que cumplas miles de años con mucha salud y mucha felicidad. ¡Happy birthday to you! ¡Te amo, mi amor! Oye, déjame... Espera, espera, que ahora... Espera, espera, que ahora... No, 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 y Betty... Voy a poner... Déjame en tensión. Voy a sacar una exclusiva que no la tiene nadie. Voy a poner a la primera novia de Eduardo... ¡No, no! La primera novia en La Habana. Pero la primera novia artista... No, 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 bueno. La primera novia así... Ese es tu primer oficial. Oficial, así, con todas las de la ley. Una de las bailarinas más esplendorosas de Tropicana. ¿Te gustaban las bailarinas? Siempre me gustaban las bailarinas. Igualamente. Oígame. Pero yo estoy muy enamorado de esta mujer. Conchita Brando. El L. Paco, hija de Conchita Brando. Esa gran. Mira, está aquí. Esta es la primera novia de Eduardo. Mira, lo conseguimos. Mira esto. Eduardo, te deseo el más feliz de todos los cumpleaños. Un beso para ti. Conchita, carajo. ¡Guau, y Betty, qué rico! Conseguimos. Conseguimos eso. Pero bueno, por ahorita lo abordaste. Oye, tú estás en una nueva... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!